Hola, soy la doctora Ingrid Bensel-Paredes y hoy les comentaré sobre prevención primaria y secundaria del cáncer cervicuterino. A modo de introducción, hay que mencionar que esta patología se define como una alteración originada en el epitelio y se manifiesta a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución que se suceden generalmente en estadios. En cuanto a su epidemiología, ocupa el cuarto lugar en incidencia y mortalidad en el sexo femenino a nivel mundial. En Chile, el tercer lugar en incidencia, con 1.445 casos por año, y sexto lugar en mortalidad en el sexo femenino, con 539 muertes por año. Anualmente, hay 604.000 nuevos casos, con 342.000 muertes, según informes de la Globo Cano en el 2020. Las tasas de incidencia y mortalidad en Chile son similares a las tasas estimadas a nivel mundial. Respecto a otros países de Latinoamérica, tenemos mejores tasas, pero en comparación con países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, tenemos doble tasa de incidencia y casi triple de tasa de mortalidad. Tener presente desde el inicio de esta presentación que los dos enfoques principales para el control del cáncer de cuello uterino implican la prevención del cáncer invasivo mediante la vacunación contra el BPH y la detección de lesiones precancerosas. Recordando brevemente un poco de anatomía, hay que mencionar que el cuello uterino es la parte más baja del útero con forma cilíndrica. Corresponde a una estructura compuesta por estroma y epitelio. El exocérvix se proyecta hacia la vagina y está revestido por epitelio escamoso. El canal endocervical se extiende desde el orificio interno en la unión con el útero al orificio externo que se abra hacia la vagina y está revestido por epitelio columnar. La patología se origina en la zona de transformación que va a corresponder al área del cuello uterino entre la unión escamo-columnar antigua y nueva. En cuanto a su etiopatogenia, se considera que el factor de riesgo necesario para desarrollar una neoplasia de alto grado o un cáncer invasor es una infección persistente por un virus papiloma humano de alto riesgo oncogénico. El virus papiloma humano o BPH corresponde a un virus DNA de doble hebra. Existen más de 150 genotipos, como vemos en el esquema, de los cuales algunos se han definido como de alto riesgo oncogénico, siendo los más importantes los genotipos 16 y 18, y el 6 y el 11 se consideran de bajo riesgo asociado a la aparición de verrugas genitales. La infección por BPH es la infección de transmisión sexual más frecuente. Se estima que el 70-80% de la población va a adquirir la infección a lo largo de su vida, siendo mayor el riesgo de adquirir la infección los primeros 5 años de iniciada la actividad sexual, entre un 40 y un 70%. La mayoría de estas infecciones van a ser transitorias, siendo su prevalencia un 10% a mujeres de 50 años. El BPH no solo se asocia a cáncer cervicuterino, en el cual está presente en aproximadamente el 100% de los casos, sino también que se asocia a la gran mayoría de los cánceres anogenitales. Por ejemplo, cáncer de ano en un 90%, de vagina en un 65%, de vulve en un 50%, de pene en un 35% y para orofaringen ambos sexos, un porcentaje variable entre un 10 a un 70%. El genotipo 16 se asocia a un 55-60% del cáncer cervicuterino y el 18 a un 10 a un 15%. Y estos dos van a dar cuenta de un 50-60% de las lesiones de alto grado. También se asocian a un mayor riesgo de progresión a lesiones premalignas. En cuanto a la historia natural de esta enfermedad, de cada 100 personas que se infectan, 90 van a ser infecciones transitorias y 10 van a corresponder a infecciones persistentes. De las infecciones persistentes, 10 más por ciento van a progresar a una neoclesis intrepiterial grado 3 y de estas últimas, un 30% progresan a un cáncer invasor, determinando el cáncer de cervix invasor como un resultado poco común de una infracción frecuente. Hay cuatro pasos principales en el desarrollo del cáncer de cuayuterino. Primero, vamos a tener una infección oncogénica por VPH del epitelio metaplástico y la zona de transformación cervical, que como mencionamos, es la unión entre el epitelio escamoso del ectocervix y el epitelio glandular del endocervix. Y se conoce como una causa necesaria para el cáncer de cuayuterino. En segundo lugar, vamos a tener la persistencia de esta infección por VPH. Casi el 90% de las infecciones por VPH no son detectables en un periodo de dos años desde la adquisición de la infección y persisten solo en una pequeña proporción. Es discutible si el virus se va a eliminar por completo o si permanece latente en las células basales con el potencial de reactivación en algunos casos. La infección persistente por VPH denota la presencia del mismo genotipo de VPH en muestras repetidas después de 6 a 12 meses. Solo una décima parte de todas estas infecciones se vuelven persistentes y estas mujeres son las que pueden desarrollar lesiones precancerosas cervicales. En tercer lugar, vamos a tener la progresión de un clon de células epiteliales de infección viral persistente a precancer. Y en el cuarto lugar, se va a desarrollar el carcinoma e invasión a través de una membrana basal. Ahora bien, como factores de riesgo, podemos mencionar que hay asociados y no asociados a VPH. Dentro de los asociados al virus papiloma humano, contamos con el inicio temprano de la actividad sexual, el tener varias parejas sexuales o una pareja sexual de alto riesgo, el antecedente de otras infecciones de transmisión sexual, una multipareidad mayor o igual a 3, el primer parto siendo menor de 20 años, o contar con el antecedente de una neoplasia intrepiterial escamosa de vaginogulva o ser inmunocomprometido. Y los no asociados a virus papiloma humano incluyen un bajo nivel socioeconómico, con lo que sigue siendo un problema en los países poco desarrollados, uso de anticonceptivos orales que se mencionan en literatura, un riesgo relativo cercano a 1,5 a 2, tabaquismo con un riesgo relativo de 3 y cierta predisposición genética y también se asocia a tener una pareja masculina sin pulsidad. Contamos con diferentes niveles de prevención, que es lo que vamos a centrar en esta presentación. Mencionar en cuanto a la promoción y prevención primaria, que debemos educar a nuestra población sobre la importancia de esta patología, sus factores de riesgo y también sus factores protectores. Debemos entregar una educación sexual adaptada a la edad y cultura de nuestros pacientes y recomendar también la vacunación contra el virus papiloma humano según corresponda. En cuanto a la prevención secundaria, orientarnos en la detección y tratamiento de lesiones preinvasoras y para prevención terciaria, otorgar el tratamiento del cáncer invasor. Recordar a todas nuestras pacientes realizar su control ginecológico anual, ya sea con matrón o médico ginecólogo, para poder detectar precozmente estas alteraciones. Hablando detenidamente sobre prevención primaria, debemos conocer sobre la vacuna de virus papiloma humano. Está compuesta de antígenos altamente purificados, se conforma de proteínas de la cápside del virus que son ensamblables, por lo que no contiene material genético. Esto implica que no es infectiva, no se va a asociar a replicación viral y riesgo de producir una patología oncológica. Con la administración de estas virus-like particles, el sistema inmune va a producir anticuerpos. Posteriormente, ante la exposición natural al virus, estos anticuerpos van a neutralizar las proteínas de la cápside viral, previniendo la infección celular. La infección celular. Actualmente existen tres vacunas, la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. Evidenciado en el esquema inferior derecho, vemos los genotipos contra los que van dirigidos estos tres tipos de vacunas que existen hoy en día. Brevemente, hablando de inmunogenicidad, estudios poblacionales de vacunas de virus papiloma humano han demostrado que el 98% desarrolla conversión a los siete meses posteriores a la administración de la primera dosis y un 100% lo va a desarrollar al año. Los títulos de anticuerpos son 10 veces mayores a los producidos por la infección natural, dado que el virus está dentro de la célula. Esto explica por qué una persona puede reinfectarse por el mismo genotipo viral y los niveles de anticuerpos son dos veces mayores en menores de 15 años para cualquier tipo de vacuna. Estudios de inmunogenicidad demuestran que la respuesta inmuna al aplicar dos dosis entre 9 y 14 años es similar al aplicar tres dosis en pacientes de 15 años o más. Los estudios de eficacia por cuestiones ético-legales se han desarrollado en personas de 15 años o más. Sin embargo, considerando que la población de menor edad tiene una inmunogenicidad no menor, debiese ser igualmente efectiva. Como vemos en la siguiente tabla, las tres vacunas tienen igual eficacia en población naiv, que corresponde a la población que no ha sido expuesta o que no ha iniciado actividad sexual. En población general, es decir, pacientes que han iniciado o no actividad sexual, incluso hasta seis parejas sexuales, antecedentes previos de infección por virus papiloma humano, pero sin infección actual o con PAP previo alterado, la eficacia de la vacuna se reduce, pero sigue siendo estadísticamente significativa. La única población en que la vacuna no tendría un rol, dado que sus resultados no han sido estadísticamente significativos, corresponde a mujeres con infección por BPH al momento de la vacuna. Las vacunas pueden otorgar además una protección cruzada que se ha visto en estudios entre un 11% y un 30% contra genotipos que no están incluidos en la vacuna. Esto ha sido estudiado en personas que han utilizado la vacuna tetravalente, que es la que tenemos incluida en nuestro Programa Nacional de Inmunización. En cuanto a la vacuna propiamente tal, se encuentra aprobada por la FDA desde los 9 hasta los 45 años. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es la vacunación de toda mujer y hombre menor a 15 años con esquema de dos dosis. Sin embargo, también se debe recomendar la vacunación a toda persona hasta los 26 años que no haya sido vacunada o con esquema incompleto, pudiendo extenderse hasta los 45 años. En individuos sexualmente activos con antecedente de APAP previo anormal e infección pasada por BPH, la vacuna no está contraindicada. Se recomienda utilizar la vacuna disponible sin posponer su administración en espera de una formulación específica. Y otro punto importante es que la vacunación no requiere serología ni test de BPH previo. Los esquemas de administración corresponden a menores de 15 años con dos dosis que se va a poner a los 0 y a los 6 o 12 meses. Y el intervalo entre dosis no debe ser menor de 5 meses. Y para los de 15 años o más o pacientes inmunocomprometidos, se van a colocar tres dosis, a los 0, a los 1 o 2 meses y a los 6 meses. La vacunación contra el virus papiloma se incluyó en el Programa Nacional de Inmunizaciones en Chile en el año 2014 para mujeres entre cuarto y quinto básico, incorporando el sexo masculino desde el año 2019, como observamos la tablita de abajo que corresponde al Programa de Vacunación Actual PNI 2021. La cobertura de la vacuna en Chile es del 84% y los efectos adversos asociados ocurren en el 0,04%, siendo efectos adversos serios en un 0,09% de los vacunados, sin muertes asociadas a la vacuna. Pasando a la prevención secundaria, el objetivo del tamizaje es detectar lesiones precursoras cuyo manejo permite reducir la incidencia y mortalidad por cáncer invasor. En estudios chilenos se ha demostrado que el 35% de los cánceres invasores ocurren en mujeres sin antecedentes de PAP previo y 39% en aquellas sin PAP vigente. Dentro de las estrategias de tamizaje, que contamos con la citología cervical, el test de BPH y el COTES. Ninguno de ellos nos va a establecer el diagnóstico, para lo cual se debe realizar una biopsia para obtener nuestro diagnóstico definitivo. En cuanto a la citología cervical, el conocido Papa Nicolau tiene una sensibilidad variable entre un 30 a un 87%, con una espacificidad que va de 86 a un 99%, un valor predictivo positivo de 24% y valor predictivo negativo de 24%. Cabe destacar que tiene entre un 30 y un 45% de falsos negativos, de los cuales el 50% corresponde a errores de toma de muestra y el otro 50% un problema en la interpretación. Hay que considerar que el 24% de los cánceres cervicuterinos ocurren en mujeres con PAP negativo. El principal problema del PAP es su sensibilidad variable, como les mencioné, la cual se va a mejorar con el tamizaje seriado que se realiza cada tres años, la que permite detectar un 95% de los cánceres invasores, considerando una cobertura óptima mayor o igual a 80%, logrando una reducción de mortalidad del 70%. El problema que tenemos en nuestro país es que la cobertura es de un 50%. Existe la citología cervical conversional versus la líquida que se ha ido utilizando en la actualidad, que tiene la misma sensibilidad y especificidad, pero la ventaja de la citología cervical líquida es que permite utilizar la misma muestra para realizar test de BPH y otros exámenes que se pudieran realizar en el mismo momento, ejemplo, PCR para clamidia, etc. En el siguiente esquema, se ilustra el algoritmo con uso de PAP planteado en la Guía Ministerial de Cáncer Cervicuterino GES del 2015 de nuestro Ministerio de Salud, donde se recomienda iniciar a los 25 años cada tres años y finalizar el tamizaje a los 65 años con PAP negativo. Si el PAP es positivo o tenemos sospecha clínica, debemos derivar especialistas para realizar la colposcopía y la toma de biopsia según corresponde. También contamos con el test de BPH, que permite la detección de ADN viral en células cervicales. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 70%, con un valor predictivo positivo del 14% y un valor predictivo negativo del 99%. Existen aproximadamente cinco test aprobados por la FDA, de los cuales solo uno de ellos se encuentra aprobado por el tamizaje primario, que es el COVAS test. Lo importante del test es que detecte la presencia del virus que se puede asociar a lesión histológica y por ende tenga relevancia histológica, no solamente la presencia del DNA viral, por lo que la detección corresponde a BPH de alto riesgo oncogénico. Es importante conocer el genotipo de BPH de la paciente, ya que el riesgo cambia significativamente. Como vemos en el esquema, el riesgo de desarrollar una lesión ni E3 o mayor dentro de tres años con genotipo 16 es de una de cada cuatro mujeres, con genotipo 18, una de cada nueve mujeres, y con otros genotipos de alto riesgo, uno de cada 19 mujeres. De todas las pacientes con indicación de tamizaje, la aplicación del PAP implica una derivación a colposcopía del 2 a 3% de la población tamizada, mientras que si realizamos el test de BPH, esta derivación aumenta a un 10 a un 15%, vale decir, triplicamos el porcentaje de derivación en una unidad de patología cervical. Por ende, es importante la genotipificación viral de las pacientes con test BPH positivo. En caso de corresponder a BPH 16 o 18, se debe derivar a la paciente a colposcopía. En caso de corresponder a otros genotipos de alto riesgo, la derivación a OPC dependerá del resultado del PAP reflejo. Nuevamente, un esquema planteado en la guía ministerial del GES del cáncer cervicuterino del 2015 para el uso del test del BPH. Con un test de BPH negativo, debemos repetir el examen cada cinco años. Y en caso de corresponder a BPH 16 o 18, la vamos a derivar a colposcopía. Y en caso de corresponder a otros genotipos de alto riesgo, la derivación va a depender del resultado del PAP reflejo, como mencionamos. Hay un estudio publicado en el 2013, con una población total de 34.254 mujeres con 30 años o más, en quienes se compararon 10 estrategias diferentes de screening. La primera estrategia a mencionar, que es la estrategia número 6, es el tamizaje a toda la población con un test de BPH y derivar a colposcopía a aquellas con resultado positivo. Esta estrategia tiene una sensibilidad del 86,4% con una tasa de falsos positivos del 37,3% y necesitaríamos realizar 10 colposcopías para detectar una neoplasia interpiterial grado 2 o mayor. Y desde el punto de vista de salud pública, esta estrategia no es costo efectivo, ya que se asocia a una derivación innecesaria unidad de patología cervical y un gran número de pacientes. Otra de las estrategias planteadas corresponde a realizar un tamizaje con PAP a toda la población, derivando a aquellas pacientes con un PAP ASCUS positivo, la cual tiene una sensibilidad del 53%, con una tasa de falsos positivos del 26%. Es posible reducir este porcentaje de falsos positivos cribando a las pacientes con PAP ASCUS con un test de BPH con una sensibilidad del 51% y una tasa de falsos positivos del 12%. Y aquí vamos a necesitar 7 colposcopías para detectar una NIE 2 o mayor y esta estrategia fue la menos sensible. Las estrategias que han demostrado su costo efectiva, vemos primero la estrategia número 4, que la derivación va a depender de la citología cervical. Si el test de BPH, ya sea de 16 o 18, es negativo y tenemos PAP normal o PAP ASCUS con test de BPH negativo, seguían un screening de rutina cada 5 años. Si el test de BPH 16 o 18 es positivo, PAP ASCUS positivo o ASCUS con test de BPH positivo, las vamos a derivar a colposcopía. Si el test de BPH no es para 16, 18 y PAP normal, o sea, es negativo para 16 y 18 con el PAP normal, se van a controlar en un año con el COTEST. Y esta estrategia tiene una sensibilidad del 67,5% y una tasa de falsos positivos del 18% y vamos a requerir 6 colposcopías para detectar una NIE 2 o mayor. La estrategia 9 implica la utilización del PAP reflejo. Si el test de BPH es negativo, se recomienda tamizaje de rutina. Si el test de BPH da positivo para los genotipos 16 o 18 por sí solo o para otro de alto riesgo y el PAP ASCUS positivo, se deriva a colposcopía. Si el test de BPH tiene otro tipo de alto riesgo con PAP negativo, vamos a hacer un seguimiento con el COTEST en un año. Esta estrategia tiene una sensibilidad del 63% con una tasa de falsos positivos del 14% y se requiere de 5 colposcopías para detectar una NIE 2 o mayor. En cuanto a los grupos que vamos a someter a tamizaje, se recomienda realizarlo en mujeres entre 25 y 64 años con PAP cada 3 años. En mujeres entre 30 y 64 años vamos a realizar tamizaje primario con detección de virus papiloma humano, genotipificación viral y PAP. Se recomienda finalizar el tamizaje en mujeres mayores de 65 años con 3 PAP o 2 test de BPH negativos en los últimos 10 años. En pacientes que no cumplen estas condiciones o inmunocomprometidas, vamos a continuar el tamizaje. En mujeres menores de 25 años, independiente del inicio de la actividad sexual, no se recomienda el tamizaje con PAP, ya que a esta edad la incidencia de virus papiloma humano es alta y el riesgo de pesquisar un cáncer invasor es extremadamente bajo, un 0,1 por 100.000 mujeres, por lo que no tiene un efecto en reducir la mortalidad por cáncer invasor. Tampoco se recomienda el tamizaje con test de BPH entre los 25 y 30 años, ya que la infección es altamente frecuente y en la mayoría de los casos no representa un potencial riesgo oncológico e incrementaría la derivación a una unidad de patología cervical de manera innecesaria. Si tenemos pacientes con antecedentes de histerectomía por patología benigna y tuvieron una histerectomía subtotal, se van a mantener las normas de tamizaje. Y si la paciente fue sometida a una histerectomía total, se debe continuar el tamizaje si hay historia previa de una neoplasia interpiterial grado 2 o mayor. Y el tamizaje se realizará con citología cervical de la cúpula vaginal cada 3 años por 20 años. El test de BPH no se encuentra validado para la muestra de cúpula vaginal. La probabilidad de desarrollar un IE 3 o mayor a 5 años es de un 0,26% si tenemos un PAP negativo y de un 0,08% con un COTES negativo. No se recomienda realizar PAP anual porque las diferencias respecto al riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino o de morir por cáncer cervicuterino en la vida no son estadísticamente significativas como vemos en las tablas. Como comentarios finales, mencionar que es una patología frecuente que contamos con estrategias de promoción y prevención. Debemos aumentar la cobertura de PAP en nuestros sistemas de salud y recalcar la importancia de que las mujeres tengan su control ginecológico al día para así poder pesquisar alteraciones de forma temprana, derivar al especialista y le dar un tratamiento oportuno según corresponda. La bibliografía, gracias.